¡Qué lástima! Juntas del Paraná, donde el arco iris junta color y magia del litoral ¡Qué mala suerte, chamigo, no haber crecido en tu tierra! Aunque solo fuera un pino, una plantilla de hierba ¡Qué pena que yo no pueda, aunque me sobraran ganas y vos! Cantarte como te canta Ramón Ayala con su canción Solamente así sé cantarte a ti, Misiones Toma esta canción como un ramito de flores Desde que bebí como alcohol y briso poler Tengo corazón y alma de gurí Tu recuerdo ya no es una postal posadas Ni tu yerba tal, ni tu tierra colorada En un sapucaí siento que tu voz me llama Porque tengo en mi alma de gurí ¡Qué lástima que no tenga para vivirlo cantando! Un amor en Puerto Rico, Paraná y Omón de Carlos Paciencia de pescadores, tras el dorado, tras el pacú Secretos que guarda el río, entre posadas y el iguazú Solamente así sé cantarte a ti, Misiones Toma esta canción como un ramito de flores Desde que bebí como alcohol y briso poler Tengo corazón y alma de gurí Tu recuerdo ya no es una postal posadas Ni tu yerba tal, ni tu tierra colorada En un sapucaí siento que tu voz me llama Porque tengo en mi alma de gurí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!